Música Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Romulo Gallegos realizaron un foro de perspectiva y desafíos de la economía venezolana. Así lo informó Jorge Linares, presidente del Colegio de Economistas del Estado Huarico, quien agregó que con la planificación estratégica y contando con la presencia del alcalde de Camagüán, José Vázquez, dicha actividad fue realizada y dedicada a los estudiantes de cuarto año de Economía de la Universidad Romulo Gallegos. Estamos aquí en la sede principal del Colegio de Economistas del Estado Huarico, llevando a cabo una actividad desde el punto de vista académica, productiva, donde se está haciendo un foro con el alcalde José Vázquez, alcalde de los esteros de Camagüán, del municipio exterior de Camagüán, sobre la perspectiva y desafíos de la economía venezolana y la planificación estratégica en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del segundo plan nacional de desarrollo económico social 2013-2019, y por supuesto del llamado que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro, en función de que los economistas nos reuniéramos para plantearles posibles soluciones ante la coyuntura económica del país. Aunado a ello, Dinares agregó que luego de realizarse el foro, se tendría previsto un debate donde participarían los estudiantes presentes y donde se discutirían temas como lo son la política fiscal, monetaria, endeudamiento, entre otros. Es importante también destacar que aquí hoy se va a hacer un debate con los estudiantes de cuarto año de economía de la Universidad Rómulo Gallego, donde los temas a discutir tienen que ver con la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, donde la parte de los ingresos públicos, gastos públicos, todo lo que tiene que ver con el endeudamiento, el rentismo petrolero, las reservas internacionales, la balanza de pago, la producción agropecuaria, la producción de bienes y servicios, el empleo, la inflación, y por supuesto, cuáles son las causas y las consecuencias con respecto a la burocratización, al burocratismo, a la corrupción y al soborno. Allí se van a sacar unas conclusiones en función de hacer un acto con mayor magnitud y hacer conocer en los próximos días que los estudiantes de cuarto año de economía tienen capacidad de pensamiento crítico para poner a disposición sus ideas, su planteamiento, su propuesta, en función de resolver los problemas económicos de Venezuela. Por otra parte, Mirekni Seixas, estudiante del cuarto año de economía de la Universidad Rómulo Gallegos, agregó que fue de agrado la participación del alcalde de Camagüen, José Vázquez, acotando que su intervención fue muy clara y definida. Estamos aquí el día de hoy presentando un foro acerca de la situación actual del país y sobre el plan estratégico que usa Camagüen. Su alcalde, José Vázquez, estuvo acompañándonos el día de hoy y expuso las ideas claras acerca de las actividades que están en desarrollo en su municipio, acerca de la producción y todo esto respaldado con el plan de la patria. Me gustó mucho su objetivo porque estuvieron claros, precisos y muy definidos. Y no solo pensando en la comunidad de Camagüen, sino en sus alrededores, algo que es muy importante. No son egoístas y tienen mucho altruismo. Para finalizar, Adrián Guerra manifestó su regocijo por la información suministrada de acuerdo a la planificación que se lleva a cabo en el municipio de Camagüen. Es de vital importancia para los estudiantes, ya que así ellos van conociendo más del campo económico. Jainer Amundaraín, Rosio TV.